Entrada de agua profunda. Paso de gigante. El valor de este ejercicio es poder entrar al agua de forma segura. Ubica tu tráquea e infla tu chaleco. Recupera y respira de tu regulador. Chequea que el área de entrada esté despejada. Asegura tu consola, regulador y visor. Da un paso grande sin saltar. Al entrar al agua verifica tu visor y plomo. Da la señal de OK. Si tienes alguna pregunta no dudes en consultarla. No. 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 No.